... Abrimos este bloque con un nuevo escándalo en la Municipalidad de Piura. Esta vez, regidores de oposición denunciaron un supuesto favorecimiento a un consorcio en el proceso de selección para la elaboración de un expediente técnico de una obra de drenaje pluvial. La regidora Kelly Morillas acusó a la jefa de logística de firmar el contrato a pesar de comprobarse que se presentó una carta fianza falsa en dicho proceso. Continúan los cuestionamientos contra funcionarios del municipio de Piura. Esta vez, los regidores de minoría acusaron a la jefa de logística, Cintia Pintado, de favorecer al consorcio de agua norte de Huánuco con la adjudicación de un servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de un sistema de drenaje. Ello, a pesar que este consorcio presentó una carta fianza falsa, como lo reveló una entidad bancaria. La unidad de fondos pregunta al Banbif, que es el banco que ha otorgado la carta fianza, si la carta es otorgada. ¿Y qué responde el Banbif en un correo electrónico? El banco responde que esta carta fianza no ha sido emitida por el banco o su vigencia ha expirado. En buen romance, ¿qué significa esto? Que esta carta nunca le emitió el Banbif. Esta es la carta fianza que no fue emitida por el Banbif. La unidad de fondos alertó sobre la irregularidad en la carta fianza. Morillas sostuvo que a pesar de esta situación, la cuestionada funcionaria habría remitido una nueva garantía con una declaración jurada con fecha 18 de junio del 2015, cuando el ganador del proceso se dio a conocer meses después. Y les remite otra garantía. Esa garantía era una declaración jurada del ganador, donde decía que se le descuente el 10%, una garantía de fiel cumplimiento. Pero, ¡oh sorpresa! La fecha de ese documento era del 18 de junio del 2015. Es decir, seis meses antes que gane. De lo que podemos deducir que el contratista es brujo. Seis meses antes que gane, ya sabía que iba a ganar. Los regidores de minoría pidieron la salida de la jefa de logística debido a que firmó contrato con el cuestionado consorcio por un monto superior al millón y medio de soles, pese a las irregularidades. Pese a todo ello, a la jefa de logística no se le ocurrió mejor idea que decir, bueno, estoy con la carta fianza falsa, estoy con una declaración jurada con corrector, pero bueno, acá firmamos contrato de todas maneras. Y efectivamente, conforme lo pueden ver ustedes, acá están las firmas de las dos personas, el 20 de enero del 2016 firma contrato la entidad representada por Cintia Maya y firma contrato el ingeniero Aro. Además, denunciaron penalmente a la funcionaria en cuestión y saludaron la decisión de asesoría legal de la Municipalidad de Piura, que determinó la nulidad del contrato. Solamente les pedís de técnico de guardia un millón y medio de... Primera edición Piura